¡Ah, que está cayendo! ¡Oigo! ¡Hola bloqueados! Estamos en las ruinas de la antigua ciudad de Ionia, en el servidor SGT Kit. Yo era el segundo al mando en esta ciudad, era el ingeniero jefe. Y entre otras cosas que construimos en este sitio, pues esta ciudad tiene la particularidad de que en el... en el hall principal... ¡Joder! Se ha caído hasta el cartel. En el hall principal del ayuntamiento teníamos montado una granja automática que producía sandías, cactuses, caña de azúcar, calabazas... Y estuvimos haciendo pruebas para que generara también flash, pero no terminaba de funcionar bien. Creo que es porque necesita bastante más nivel de luz. Tiene un temporizador para dispararlo cada cierto tiempo, palanca de freno para parar el temporizador, un disparador manual al costado, y esto pues se dejaba con el freno quitado y cada cierto tiempo iba saltando, iba disparando unos pistones que rompían los recursos. El temporizador está con un panel a la vista para poderle retocar la velocidad. Había gente que lo dejaba ahí a... lo dejaba a 3 minutos, había gente que lo ponía a 15, había gente que lo tenía a 30 segundos y... y cada vez que había algo útil pues lo recogía. De vez en cuando fallaba. Habéis visto ahí que se ha quedado algo de recurso ahí al cost... ¡Mierda! A ver... Ahora... Habéis visto que se había quedado ahí recursos ahí al costado... Hay una pequeña probabilidad de que en ciertas circunstancias se caigan los recursos en una posición en la que el pistón no lo coge, pero es una probabilidad pequeña. Tened en cuenta que esta máquina está pensada para dejarla en marcha y olvidarte de ella, pues la verdad es que nos importaba poco. Esta máquina se basa en un sistema de canal de agua con 4 fuentes de agua que empuja lo que los pistones rompen hacia una pieza central que es un transposer de RedPower. El transposer inyectaba los materiales que caían sobre él a una tubería que pasa por debajo de todo el sistema. Entonces, está pensado de tal manera que da igual donde caiga lo que rompan los pistones o el cactus que rompa al intentar crecer, pues el agua lo va a juntar en el medio, lo va a meter a las tuberías y la tubería lo va a subir a un cofre que está arriba en el hall principal del ayuntamiento. Si alguien pasa por aquí en el servidor y necesita comida, la clave es food, comida en inglés. Como veis, genera un montón de materiales. De hecho, esta granja prácticamente alimentaba una pequeña ciudad de 12 jugadores y pues hoy el tutorial va de cómo hacer estas granjas automáticas. Empecemos con lo básico. Habíamos hablado, cuando vimos el tutorial sobre el generador de coble, de que el agua avanza siete bloques más el bloque fuente desde la posición en la que lo colocas. Entonces, por cada bloque que avance... A ver, me lío. Si ponemos dos fuentes de agua en línea recta, cada una de ellas, de tal manera que entre las fuentes haya siete bloques, los chorros de agua de ambas se van a tocar en todas las posiciones excepto la central. Eso quiere decir que cuatro fuentes de agua colocadas en un cuadrado que mida nueve por nueve, van a juntar los materiales en un bloque central en el que no va a haber canal de agua. Entonces, si picamos un poco hacia debajo, podemos colocar una fuente de agua que saque el material fuera de la superficie que forma este cuadrado de nueve por nueve. Entonces podríamos llevar los materiales hasta una posición donde es fácil de recolectar. Este sería el método a emplear con Minecraft Vanilla. ¿Veis? Caen los materiales, las fuentes lo juntan, sale al canal y acaba todo ahí. Súper sencillo de recoger. A ver, si en vez de usar Vanilla quisiéramos usar Boilcraft íbamos a necesitar una tubería de obsidiana de transporte. Esa tubería la vamos a colocar en la posición en la que pusiéramos antes el bloque fuente de agua. De tal manera, ahí está, que si conectamos tuberías normales a ese bloque de obsidiana, los materiales que caigan desde las cuatro fuentes de arriba, desde el... no sé cómo llamarlo... desde el embudo que hacen estas cuatro fuentes, digamos, sí. Lo que va a pasar es que va a caer directamente sobre el bloque de obsidiana. El bloque de... la tubería de obsidiana lo va a meter a la... a la tubería de piedra normal. Y esta tubería va a transportarlo a lo largo de todo su recorrido hasta el final de la tubería. Bien que la dejemos así para que caiga fuera. O bien... que le pongamos un cofre a la salida para recoger estos materiales. Si le ponemos cofre, podemos recoger y sacarlo que nos interese. Si estamos con equivalente exchange, podemos poner un condensador de energía y convertirlo en... en energía en bruto. Podemos tener un cofre de alquilí mixta con una gema de densidad infinita. Bueno, si en vez de build craft quisiéramos usar red power, habría que sustituir todas esas tuberías, tanto la de obsidiana como las de piedra, por tuberías neumáticas del red power. E inmediatamente encima de la que antes era la de obsidiana, tendríamos que poner el transposer. El transposer es una pieza que, por su definición, cuando algo cae o es empujado por agua contra su cara activa, digamos, lo que hace es, mira a ver qué hay en su cara contraria. Si hay algo con inventario, un cofre, un horno, un... lo que hace es, lo mete al inventario de ese objeto. Si hay una tubería, lo que hace es, mira a ver si la tubería está conectada a algo que tenga inventario. Y lo mete a la tubería, si puede conseguir que llegue a algo con inventario. Si no hay nada de eso, simplemente lo deja caer. Entonces... Ahora mismo, este funciona... bastante bien, aunque como podéis ver... Llevamos ya 10 segundos desde que lo hemos tirado en las tuberías para hacer la prueba. Llevaremos unos 15 segundos... 20 segundos, más o menos... Sigue sin aparecer. Bueno... Para el sistema de pistones vamos a necesitar redstone o aleación de redstone. O sea, cable rojo, el del red power, lo que preferáis. Vamos a ver dos modelos, uno de cada. Para el modelo con temporizador de red power necesitamos una palanca para que haga de freno. El temporizador... Y esto ya es un retoque... Un gusto personal. Un botón para accionarlo manualmente. Vamos a necesitar también repetidores, pero... Lo vamos a ver más tarde, porque prefiero ponerlo primero sin para que veáis el problema. Entonces... Empezamos. Vamos a poner las esquinas y en el bloque central de la pared una antorcha. Esto nos va a dejar unos huecos de 4 de ancho entre antorcha y antorcha. 4 de ancho significa dos plantas de calabaza o de sandía y los bloques donde va a salir la calabaza o la sandía. Espera, mejor... Vamos a poner primero solo los bloques de tierra donde van a salir las sandías, así lo veremos más claro. Eso es. Vamos a usar los adyacentes a las fuentes de luz. Entonces, en estos bloques es donde vamos a plantar la planta en sí. Colocamos... Y ahora, a continuación, vamos a hacer un anillo por el exterior. Uno primero, inmediatamente pegado. Luego vamos a añadir otro anillo... Por fuera de éste hay un bloque más arriba que nos va a servir para apoyar la piedra roja, la redstone. Esto es porque, por la manera que tiene de comportarse los pistones, se activan cuando les llega señal, o sea, cuando una línea redstone muere contra ellos y en esa línea hay un pulso de energía, o cuando están tocando un bloque que está energizado, digamos. Al poner piedra roja por encima de los bloques, darle señal, los bloques van a quedar energizados. Con lo cual, ya no tengo que preocuparme de que la línea de redstone muera contra el pistón, simplemente con que pase junto a él ya es suficiente. Entonces, una vez que ya tenemos los dos anillos, vamos a colocar los pistones en sus posiciones estratégicas, digamos. Vamos a usar pistones normales para el mecanismo que rompe los recursos. Luego, en el modelo para usar en Minecraft vanilla, vamos a usar un pistón más que será pegajoso. Ese va a ser para un mecanismo de encendido y apagado, pero me estoy adelantando. Primero, trillamos todos estos bloques y sembramos. Yo suelo colocar calabazas en las caraspares y sandía en las impares. Es por gusto estético, no por otra cosa. Bien, una vez que hemos plantado los brotes, podemos dejarlos crecer ellos solos o podemos echarles una mano con polvo de hueso para acelerar el proceso. Ya estamos a mitad de camino. Aquí ahora hay que trabajar en la zona esta con agua, es un poco complicado, así que os recomiendo que bloqueéis el paso momentáneamente colocando unos bloques de tierra así, de esta manera. Esto permite, sin romper la fuente de agua, dejarlo listo para que rompiendo un par de bloques vuelva a funcionar tal y como debe. Entonces, dejamos esto bloqueado y ahora vamos a empezar a trabajar desde lo que es el embudo de las fuentes de agua hacia adentro. Primero vamos a sustituir estos bloques de piedra por bloques de tierra porque tanto las sandías como las calabazas necesitan tierra para aparecer. Con esos bloques de piedra ahí no iba a aparecer en su sitio. Entonces, al colocar esto, de un momento a otro ya empezarán a aparecer sandías y calabazas. Entonces, vamos a ir colocando ahora los pistones de tal manera que apunten hacia los bloques en los que tienen que salir las sandías y las calabazas. Cuando hay una sandía o una calabaza ahí, al darle un pulso a cinar los pistones, los pistones van a romper la sandía o la calabaza y la van a empujar hacia el agua. Y el agua se va a ocupar de llevarlo al punto de recogida. Entonces, rellenamos huecos. Yo estoy usando piedra, vosotros podéis usar piedra, lana coloreada, glowstone, lo que preferáis. Se le puede dar un poquitín de adorno a esto, la verdad. Yo uso piedra, que tampoco me voy a complicar mucho. Y una cosa, antes os he dicho ponerse antorchas. En realidad son fuentes de luz, lo que hace falta. Podréis poner una lámpara del vainilla. Ya apareció la primera calabaza. Esto ya está empezando a funcionar. Podréis poner glowstone, podríais poner lo que zapatezca. Con que sea una fuente de luz, ya es suficiente para que ayude a funcionar la granja. Entonces, este lo voy a hacer poniendo ahora cable de la acción. Lo podríais poner por el lateral externo y funcionaría exactamente igual si queréis que la parte superior quede oculta. O podéis ponerla por la parte superior, si lo que queréis que quede a la vista es el lateral externo. Dáis toda la vuelta al círculo, que dé toda la vuelta al anillo exterior. Entonces, este material se comporta como el polvo de redstone, solo que no tiene un límite de distancia de activación. En el momento en que demos un pulso de energía a cualquier punto del anillo de piedra, el pulso de energía se va a propagar al anillo de cable rojo. Y el anillo de cable rojo lo va a propagar a todo el anillo de piedra. Entonces, como podéis ver, al pulsar el botón se activan todos los pistones. Ya tenemos la activación manual. Rompemos los bloques que estaban frenando las fuentes de agua. De manera que el embudo quede funcionando. Me había dejado ahí unas plantas. Vale. Esto sería tal y como estaría en modo de funcionamiento normal. Falta el mecanismo de activación automática. Le vamos a ver ahora de un momentín. Básicamente es un mecanismo que le dé un pulso de energía al anillo externo en cualquier posición. Yo lo voy a hacer un poco a lo bestia, para que se vea claro. Voy a poner un temporizador ahí mismo. Le ponemos un poquitín de cable de aleación, para que el pulso pase del reloj al anillo. Y básicamente esto ya está. Podríais haberlo plantado en otra parte, por ejemplo, escondido aquí abajo. Un reloj aquí puesto da pulso al bloque de piedra y del bloque de piedra pasa a todo el anillo. Así funcionaría. Ah, el freno, el freno. Si tenéis ahí el reloj, si ponéis una palanca debajo, de forma que actúe contra el cátodo del reloj, pues va, en el momento que le tengáis con señal, pues va a frenar el reloj. Ideal para pararlo, mientras estéis desconectado del servidor, si no queréis ganaros una bronca de algún administrador. Bueno. Esto es con cable de aleación. El cable de aleación lo que tiene, bueno, es que la distancia de accionamiento es bastante grande. Pero si queréis trabajar este anillo con polvo de piedra roja, os vais a encontrar con un pequeño problema. Bueno, aquí estamos viendo otro problema distinto. Dependiendo del lag que tenga el servidor, el temporizador a veces es demasiado rápido y no empuja los objetos del todo hacia el agua. Cuando ocurra eso, tenéis que poner un repetidor entre el temporizador y el anillo para que alargue el pulso. Depende del lag que tenga el servidor. Hay servidores que no lo necesitan porque ya tienen bastante lag. Hay servidores que van muy rápido y necesitan el repetidor. A veces con configuración de velocidad mínima, a veces con configuración de velocidad la más rápida posible. Depende, tendréis que hacer pruebas donde lo queráis montar y en el momento en que lo queráis montar. Bueno, ya hemos visto el mecanismo como funciona con el anillo de señal fabricado con cable de aleación de piedra roja. Ahora vamos a verlo directamente con piedra roja. Funciona muy similar, solo que tiene un pequeño problema. La piedra roja, cuando tú das un pulso de señal, la señal avanza una distancia máxima, que viene a ser más o menos la mitad de la distancia de circulación del anillo exterior. Entonces, la manera más rápida de solucionarlo es poniendo a mitad de cada una de las secciones un repetidor de redstone apuntando todos hacia la esquina contraria de donde hayas puesto el mecanismo de activación. Me refiero a que los repetidores no formen un círculo, que dos de ellos vayan apuntando en dirección contraria a otros dos, porque si no, al dar señal van a formar un círculo vicioso. Entonces, la señal va a pasar del primero al segundo, del segundo al tercero, del tercero al cuarto, y el cuarto va a devolver el señal al primero, y lo va a dejar todo bloqueado activo. Entonces, esto es una putada. Básicamente porque nos manda a paseo el mecanismo, en el momento que pulsemos el botón se quedó bloqueado. Entonces, dándole vueltas al asunto, me di cuenta que podía aprovecharlo, no ya para que funcionase, sino para que funcionase en el Minecraft Vanilla sin necesidad de tener puertas lógicas tipo reloj. No hace falta tener un reloj de red power, porque el mismo anillo va a funcionar como reloj. Entonces, la cosa es, en los bloques que quedan directamente adyacentes a los pistones, vamos a seguir poniendo la piedra roja, para que la señal pase al bloque de piedra, y el bloque de piedra haga que el pistón se extienda. En las esquinas también, para que la señal doble la esquina, pero los demás bloques del anillo de transmisión, vamos a poner repetidores, y los vamos a poner a la velocidad más lenta posible. Con esto que vamos a conseguir, bueno, vamos a ver ahora mismo, ah, perdón, el botón de encendido, tenéis que aseguraros de que esté en uno de los trozos del anillo, que tenga polvo rojo. En una de las esquinas, o en uno de los bloques que esté tocando directamente los pistones. Entonces, lo que vamos a conseguir, es que nosotros ahora, cuando demos señal, la señal va a ir corriendo a través de los repetidores de uno en uno, pero como tienen puestos la velocidad lenta, lo que vamos a conseguir es, veis, que la señal va pasando poco a poco, de uno repetidor a otro repetidor a otro repetidor. Entonces, lo que vamos a conseguir es que los pistones se activen por barrios. Primero un grupo de dos pistones, luego el siguiente, luego el siguiente, luego el siguiente. Va a dar toda la vuelta, va a volver de nuevo, y va a seguir dando vueltas, haciendo un círculo vicioso, pero a una velocidad bastante lenta, como para que no se quede bloqueado. Entonces, este mecanismo tal como está, si queréis frenarle, como veis, hay que romper el círculo vicioso, rompiendo uno de los bloques de polvo rojo, para que la señal deje de dar vueltas. Entonces, estuve dándole vueltas, y di con una manera bastante rápida de hacer un interruptor de parada para este sistema. Entonces, vais a necesitar otro pistón más, pero este tiene que ser pegajoso. Y vais a necesitar un bloque que sea sólido, opaco. Un bloque opaco, ¿qué partícula tiene? Pues que si un repetidor mete señal dentro de él, otro repetidor puede sacar la señal que tiene. Entonces, en una de las paredes, el repetidor de justo el medio, vamos a quitarle, vamos a dejar hueco para poner ahí un bloque opaco. Yo estoy usando uno de lápiz lazuri por motivos estéticos, no por otra cosa. Podréis usar, pues, a condición de que no sea algo como un bloque de cristal, o un trozo de escalera, podréis usar, pues, desde un bloque de madera hasta un bloque de tierra. Entonces, aquí está el lápiz lazuri, pistón pegajoso, y tenemos ahí puesto un bloque con una palanca. Entonces, ponemos el pistón pegajoso, lo encendemos, y ponemos el bloque de lápiz lazuri. Entonces, vamos a poner el botón de encendido ahí más cerca de la palanca, para que esté más a mano. Tú pones ahí el botón, le pones en marcha, la señal es arrastrada por el primer repetidor dentro del bloque del lápiz lazuri, y es arrastrada desde el bloque del lápiz lazuri al siguiente trozo de piedra roja. Entonces, cuando llega ahí, de nuevo pasa, y si queremos parar el mecanismo, lo único que hay que hacer es tirar de la palanca, el bloque deja de estar ahí, y cuando llegue la señal a ese punto, el repetidor va a intentar inyectarlo a un bloque de aire, y se va a desperdiciar. No va a seguir continuando. Entonces, para volver a poner marcha, tiras de la palanca, botón de encendido, y para allá que va. Esto es una versión muy grande de un motor de pistones, que es un tipo de temporizador, y como tal, podréis usarlo para activar otros mecanismos. Solo tenéis que sacar señal de alguna de las áreas donde hay piedra roja, alargando la línea de datos. Entonces, cuando llegue señal ahí, raca. Eso podría activar otros pistones que rompan caña de azúcar, podría llevar la señal a un piso por encima. Aquí tenéis otro modelo, con el sistema de tuberías de Wildcraft, sustituido por un sistema de tuberías de RedPower. He montado el reloj ahí por motivos estéticos, pero bueno, de todas maneras, después de montarlo, me he dado cuenta que con el lag de este servidor tendría que tener un repetidor en medio. Entonces, este reloj queda bonito, pero actúa demasiado rápido sobre los pistones. Entonces, bastaría solucionar ese problema. ¿Veis que tiene la tubería de RedPower? Encima tiene el transposer. Cualquier cosa que caiga en el embudo de agua va a ser empujado hacia el transposer. Y el transposer lo va a llevar directamente a la tubería que lo deja caer en el cofre. Y ya está, aquí tenemos dos ejemplos de cómo hacer, bueno, en realidad tres ejemplos hemos visto, de cómo hacer una granja automática. Hasta aquí llega el tutorial y espero que os haya gustado. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!